El jefe de Derechos Humanos de la Policía Nacional junto con el coronel Alessander Sánchez llevaron a cabo la entrega de reconocimientos a líderes de la región por destacarse en la promoción y defensa de los derechos en lo ser humano en el territorio. El intendente Incapié explica cómo se llevó a cabo esta actividad. A realizarle un reconocimiento muy válido, muy acertado a nuestros líderes y lideresas de la región especialmente del Distrito Especial de Barranca Bermeja. El propósito de esta actividad era decirles muchas gracias por toda una vida de liderazgo y defensa de los derechos humanos. Era reconocerles todo ese trabajo arduo que día a día realizan desde su rol en cada una de sus comunidades. Y pues a través de la entrega de este reconocimiento y un compartir se logró reiterarles el agradecimiento y el compromiso institucional para con cada uno de ellos. Al igual que cinco periodistas de la ciudad se llevaron este reconocimiento por su trayectoria de ser ese portavoz de las comunidades más vulnerables del Magdalena Medio, el periodista Pedro Severiche agradece por el reconocimiento. La amistad que nos une con el Intendente Capié es una amistad maravillosa por lo que él hace, por la forma como a la Oficina de Derechos Humanos del Magdalena Medio le da una trascendencia por su don de gente. Y nosotros lo que hacemos es difundir a través de este medio esas labores humanitarias. Se espera que en el territorio se siga promoviendo estas actividades para aquellas personas que arriesgan su vida para proteger a sus comunidades del conflicto y disputa de la tierra.